Así nos metemos de lleno con Show Match, con el programa número uno de la televisión argentina porque estuvimos haciendo un mega desfile de toda la agencia de Leandro Rood. Estuvo Jessica Sirio, Melina Pitra, Ale Maglietti y quien les habla y por supuesto todas las demás chicas de la agencia. Te vamos a mostrar cómo se maquillaron, cómo se peinaron y cómo nos preparamos para este mega desfile. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Cómo van a ir a Kubik? ¿Para Kubik, claro. ¿Para el programa de la de Messi y Banucci? Exactamente. ¿Dónde estamos yendo? Estamos yendo para el ensayo del desfile que vamos a hacer esta noche en Show Match así que espero que lo vean y que lo disfruten porque la verdad creo que va a ser increíble. ¿Por qué es que? Va a estar Jessica Sirio, va a estar Alejandra Maglietti, va a estar Fletcher Tesouro, Vicky Banucci, Meli Pitra, Julita Magliarza. Acá está el amarillo. Acá está el amarillo. Bueno, Iri, entonces nos vemos en un ratito en Show Match, ¿te parece? Nos vemos en Show Match. Un besito. Un besito. Un saludo para Kubik. Acá contenta porque me está acompañando Vero, que es mi amiga. Contame el viernes, ¿qué onda? ¿Qué fue? El viernes se presentaron las Electro Star, estuvimos haciendo fotos de prensa. ¿Muditas? No, no, somos muditas. ¿Cómo? Somos muditas porque lo tenemos por contrato. A no ser cuando me pinta la loca y empezamos a cantar la cafela, cosa que después las demás Electro me quieren matar. ¿Ah, sí? Ese es mi Victoria del día de hoy. Está muy bien, claro. Victoria Banoche. ¡Bravo! Ella tiene que ir a Sudáfrica. Señores, ya tenemos los pasajes rumbo a Sudáfrica para ir con el logro, con Victoria y con quien sea. Impresionante. Está más linda la que está. Está hermosa, con un vestido hermoso del negro Álvarez. ¿Qué tal para mí? Acá está, me estoy poniendo un poco sabás. Epa, qué bien. Porque como el estilo que voy a usar es, como el animal sprint, tiene que ver con eso. Floppe y tesouro también es de la agencia Leandro. Muy bien, perfecto. Las tiene a todos, Leandro. Esperemos que no se nos rompa ningún canotillo porque van a terminar así por toda la pasarela y después las que vienen caminando atrás mío se van a resbalar. Ese flequillo no está de novia con ningún jugador de fútbol, ¿no? Dale diez minutos. Sí, todavía no. No, no. No, no, sí, sí, próximamente, señores Ivana Palotti de las ElectroStar. Señores Ivana Palotti, increíble. Mirá, esto es para DiarioShow.com para que ya las vayan registrando. Voy a poner este decimito que estoy tratando de bajar, es muy cortito. Si quieren lo puedo mostrar. A ver. Ahí está, ahí está. Qué bien. Julieta, mirá, espectacular cuerpo argentino. No, no, no sé, está de novia con algún futbolista. No, está de novia. Algo hay, algo anda Julieta. Qué grande, señores. Tenemos a Jessy. Qué onda, Jessy. Qué algo, Jessy. Yo iba a empezar a hablar a todo el mundo, porque yo pensé que iba a terminar más tiempo. No, no, no. No, no, no. Terminamos tarde hoy. Divina. Divina. Vamos a estar. Jessy Dios. Está hermosa. Jessy Cassirio. este desfile de Jorge Ibañez Jessica Sirio desfilando aquí se va en el spa cuando vamos al spa ahí ves lo que decimos dale ultimando detalles los últimos detalles ahí está bien Melina Pistara la mujer del arquero de Independiente Fabián Asman Asman no podía atacar un globo sin embargo hoy a partir de que está con esta señorita mirá los globos impresionante lo que ha crecido Asman hasta lo van a transferir ahora mirá señores Alejandra Macletti desfilando aquí mirá impresionante muy lindo el desfile los vestidos suyos Alejandra Macletti no tiene novio futbolista no ahora si lo prometido es deuda ok no